para la gente de Ocotequila, primero Dios, algún día vamos a llegar por estos hermosos lugares para tu chamaco, el famoso chamaco y los chavones Anónimos 17, Felipe, hasta la Unión Americana el famoso Diego y los Angelitos RK en Isla Guana vamos a bailar ese tema y viene una grabación que la vamos a dedicar para el famoso Rubio y el Quitina un saludo especial para ustedes, a la bala que hoy nos acompaña vamos a bailar ese tema porque somos de los sonidos, de los pocos sonidos que andamos rescatando los temas, nada más ni nada menos del peñoncito del barrio Palabana que conoce de la buena música vamos a bailar esa noche ¡Cimpa! ¡Guerraza en la bacharaca! ¡Charlie Martínez! ¡Colombia de corazones! ¡Baila! ¡Colombia de corazones! ¡Venga, c'está para los vatos rojos! ¡Ese caballito! ¡Panel mans! ¡Ese party Charlie! ¡Charlie Martin! ¡Charlie Martínez! ¡Venga, Colombia! ¡Escúchalo! Reculpa viene el sol que deje de brillar Y el arco iris de los colores La luna y el mar son testigos La organización va desde Pachuca Esa noche con Simba Van a toda la onda siempre Entre mi brazo Toda la gente de Santa María es Sillica Vámonos Y contemplando las olas En mi brazo soy yo Aquí viene el Samone La luna y el mar son testigos Van a Alexis Conde Toma la gente de Guayalupe, Clansco Van ala Van alacajeritos 312 Todos los atenderos H&M y la banda de Toluca Carlito y Samone y Yayo Chicos de Activos Mockiquis Van al famoso Sacramento ¡Venga! ¡Venga! La luna y el mar Echale el sabor Ese Daga Angelito 312 Venga mi Chandy Van a llegar el mix y la gente de Veracruz Toda la gente le saca a Gran Puebla La organización no olvidada es a la mi chamaco y yo Y me pago a la playa O a salir y para el nuevo y quechóforo Ese rosa de la famosa Juan Dani, Baby, Leo Siempre con el sello de la casa Charlu Martínez ¿Cómo dice? Que tenga la música de Colombia Toda la gente de publicidad es Kimba Aquí en Isla Huaca Echale esa voz mi Chandy y dice Vengan saludos para el cubier y carlitos Toda la doble S que hacenla Para toda la bagocha esa Carolina del Norte Los niños se exployen Esa es la música de los tres colores Colombia de corazones Dice uno, dos y tres los niños Desde la ciudad y la montaña ¡Paninato! ¿Otra vez? ¡Simba! Ha pasado mucho tiempo Y he regresado a la playa Ya llegó mi chamaco el famoso coreano ¡Mucho tiempo! ¡El guapito! ¡Guanay chuy! Recordando la vanguardia de las 5 de mayo Como brillaba, como es el mismo Toda la banda de antaño Oye Charlie que suene Para sonido persa Toda la banda que nos sintoniza, gracias La luna y el mar Para Luis Ramírez, sonido yacu Y todos los hermanos Ramírez Alexis 007 Y toda la banda de Clasgala Con el sello Perón Yaderni Martínez Toda la gente de Zacaclán de las Manzanas Puebla Colombia La luna y el mar para ustedes En esta noche especial bienvenidos Estamos con toda la banda que nos sintoniza Y sobre todo vamos a tratar de sacar Todos los saluditos para que la banda Pues hoy salga reportada, ¿verdad? Bonito musical, güey Bueno, pasamos a saludar a Vendos Rápidamente a venirse para los Morros Leyenda, San Pachito, Clasgala Para sonido persa Vamos a dar una especial para ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video